¡Cielos! ¡Pero qué alivio! Estaría en serios aprietos si fueras Goyo. Pero no podré experimentar contigo si eres demasiado débil. ¡Ese hechicero es más temerario de lo que aparenta! Si te topas con alumnos con este botón, deberías... ...tratarlos con amabilidad, pues son hechiceros. Seguro que ellos se llevan bien. Mientras mantengo vigilado a Yuji y Itadori, me encargaré del hechicero con horario de oficina. Aunque me haya encogido, aún existe el riesgo de que Itadori me mate de un golpe. No podría tratarse de un peor oponente. ¡Extensión de dominio! Ahora solo siento. Gratitud por ti. Esto es todo un problema. Ahora mismo lo único que quiero hacer es matar a Yuji y Itadori. ¡Qué frustrante! Pero tendré que olvidarlo. A diferencia del cuerpo, el alma puede matarse una y otra vez. ¿Cómo debería matarlo para la próxima?